Núcleos residenciales salpican la costa y sirven de prólogo a la estupenda playa de la Malvarrosa, ya en plena capital valenciana. Vicente Blasco Ibáñez, que nació en Valencia y fue curiosamente escritor de gran éxito en vida, resumía las aspiraciones del buen valenciano. Si al nacer se encuentra el plato de arroz asegurado, la tartanita que ha de llevarle al mar o a la vega alborotando el camino con el cascabeleo escandaloso de la jaca y la casaca a la moda, considerará Valencia como el mejor de los mundos posibles. Valencia fue fundada por los romanos, dominada por los árabes, conquistada por el Cid y traspasada a su esposa Doña Jimena, y Jaime I de Aragón, al conquistarla definitivamente, la proclamó nuevo reino cristiano. Pero fueron sin duda los árabes los que se recrearon en ella, perfeccionaron los sistemas de regadío introducidos por los romanos y enriquecieron la agricultura al traer el cultivo de frutos procedentes de Oriente, el arroz, la caña de azúcar y la naranja, convirtiendo la ciudad del Turia en la capital de la zona oriental de Al-Ándalus. En el siglo XI se levanta una nueva muralla, que resguarda la ciudad vieja y los barrios de artesanos y comerciantes. Surgen así dos ciudades, la morería, que tenía sus propias murallas, hostales, mezquita y tiendas, y la judería, donde convivirán en paz durante mucho tiempo los hombres de las tres religiones, hasta que motivos políticos provocan la expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos en 1609. El sol y el mar mediterráneo hacen de Valencia esa ciudad optimista, alegre, afable y obsequiosa, en palabras de Luis Vives, nacido aquí el mismo año del descubrimiento de América, quizás el intelectual valenciano más universal. ¡Gracias! La catedral se asienta en el mismo lugar donde se erigió el primer templo de la ciudad, en la época romana, donde posteriormente estuvo la mezquita árabe. Conserva el santo cáliz, que según la tradición, utilizó Jesucristo en la última cena. Y cada día existen menos dudas de ello. ¡Denunciad de la sequía de Cuargo! Continuando una milenaria tradición, el Tribunal de las Aguas se reúne todos los jueves ante la Puerta de los Apóstoles en la Plaza de la Virgen. Me fui a la luz de la luna. Hablar contigo a la reja. No saliste y me dejaste a la luna de Valencia. Eso de quedarse a la luna de Valencia es un proverbio que viene a significar quedarse uno chasqueado en sus propósitos. Dicen algunos estudiosos que a cierta hora se cerraba el puerto de Valencia con una gran cadena y los barcos que no habían entrado habían de esperar en alta mar hasta el día siguiente, a la luna de Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la ciudad anduvo, aunque algo forzadamente, Lope de Vega, que desterrado de la corte escribió su comedia La Viuda Valenciana. Lástima que no viera el alarde de imaginación que cada año derrochan los geniales creadores de esta tierra para festejar su gran fiesta de fuego, arte y humor. ¡Gracias! 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 El antiguo cauce del Turia, un río capaz en el pasado de anegar a la ciudad con sus crecidas, acoge una nueva Valencia, de formas imposibles, materiales insólitos, diseños atrevidos, moderna y pujante, ambiciosa y abierta al futuro. ¡Gracias! 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 El nombre de El Saler viene de unas antiguas salinas por aquí ubicadas. Plinio llamó a la albufera Estanqueameno y Estrabón, el geógrafo e historiador griego, anota en su geografía. Es un lago marítimo tan grande que ha menester un día natural de andadura, el hombre ve a caballo que quisiera rodearlo todo. Los árabes la llamaron Buaira, pequeño mar. Y por aquí acamparon las tropas del rey Jaime I antes de entrar en la ciudad. La albufera fue el regalo que hizo el cid campeador al emir de Zaragoza por su ayuda en la conquista de Valencia. Cuentan que en la laguna se esconde una gruta cubierta por bellas compuertas de cristal que dan paso a un río subterráneo que desemboca en las fuentes de la albufera. Y aseguran que el conde de Cervallón se encargó de ocultar la entrada con piedras, arena y matorrales. También lo hizo que aún hoy en día nadie ha conseguido descubrir la entrada de tan valioso secreto. En verdad se trata de un lago, separado del mar por un cordón litoral. Un ecosistema que ha constituido desde siempre una reserva para agricultores, pescadores y cazadores y un atractivo turístico único para quienes hasta aquí llegan buscando sol y playas. Aquí imaginó Blasco Ibáñez la historia de amores adúlteros que constituye su cañas y barro.